Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando he tenido que dejar todo lo que estaba haciendo para centrarme en el asunto que nos ocupará hoy. Es que hay desastres tan alucinantes que te hacen soltar todo lo que tienes entre manos y no puedes hacer otra cosa más que mirarlos. Y sí, me estoy refiriendo por supuesto a que ya ha llegado el estreno de la serie de Amazon sobre el universo del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Sí amigos, la última gran franquicia del siglo XXI que todavía no había sido destrozada por la fiebre de los spin-offs y los reboots ha caído. Como ya habéis podido adivinar, vamos a hacer lo que se hace aquí cada vez que se produce un estreno de estas magnitudes. Analizar más o menos las polémicas y las reacciones en torno a esto. Y digo más o menos porque en este caso han sido tantísimas que no me puedo parar en cada una. En fin, ¿nos llenará el espíritu esta serie de la alegría que se respira en la comarca? No. ¿O estamos ante un pozo de maldad digno del mismísimo Sauron? Puede ser, puede ser. O sea, no estoy seguro, no estoy seguro, pero puede ser. Pues vamos a descubrirlo. Encillad bien vuestros corceles porque este viaje va a ser movidito. A diferencia de otras series cuyas polémicas empezaron con la salida de trailers o avances, Los Anillos de Poder ha generado controversia desde el anuncio de su creación. No en vano, la trilogía de Peter Jackson es una de las mayores obras de arte de la historia del cine y muchos no querían que los tiempos actuales que corren la ensuciasen. Así que ya en febrero teníamos las siguientes polémicas recogidas por el portal Bounding Into Comics. Amazon Prime Video utiliza Vanity Fair para atacar a los críticos del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, como trolls. Después de atacar a los fanáticos, Amazon Studios, el primer tráiler del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, de Amazon Studios, es rosteado en YouTube con una cita atribuida a J.R.R. Tolkien. Los showrunners del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, admiten que no tienen los derechos del Silmarillion ni de los cuentos inacabados. Después de llamar racistas a los fans del Señor de los Anillos, el sitio de fans woke del Señor de los Anillos afirma ser un refugio seguro para el debate. En El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder de Prime Video, la revisión oficial de Superfans pone el foco en la política de identidad racial. ¿Qué coño les pasa la cabeza? Y estas son solo las polémicas surgidas en febrero nada más. Como podéis ver, uno de los mayores temores de algunos fans del Señor de los Anillos terminó por cumplirse y era que le diesen a esta nueva serie un enfoque woke. Aunque hay que reconocerlo, aquí el wokeismo ha sabido adaptar la obra de Tolkien a los tiempos modernos, sobre todo por la parte de insultar a quienes hacen malas críticas. Y todo lo demás, la cosa ha estado bastante cercana a lo que viene a ser la basura, como comprobaréis muy pronto. ¿Y qué decir de los showrunners admitiendo que no tienen ni siquiera los derechos de algunas de las historias de Tolkien? Como si fuese la primera vez que a los artistas progres les importa, si tienen o no, los derechos de autor para hacer algo. ¿Verdad que sí, Ministerio de Igualdad? Ah, y mención especial para el sitio de Fans Woke, que se autocalificó como un espacio seguro para el debate. Muy buena esa de intentar hacer creer que una corriente que llama a trolls y racistas a quienes hacen una mínima crítica a una de sus series va a permitir el debate. Claro que sí, espera, espera, que estoy a punto de creérmelo. Pero que todo esto solo ha sido la primera gota de la lluvia, que ha habido mucho, muchísimo más. Mirad esto de entre marzo y julio. Oficial de Igualdad y Diversidad de Vanity Fair, experto en el Señor de los Anillos, acusa a Tolkien de orientalismo y aplaude a Amazon por eliminar a los personajes blancos. Amazon parece haber eliminado en masa más de 22.000 comentarios del tráiler del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. El sitio de fans del Señor de los Anillos describe a los fans que critican a los Anillos de Poder como tóxicos y cuestiona su afición. El actor del Señor de los Anillos, Viggo Mortensen, cuestiona qué material están usando Amazon para adaptar la serie de los Anillos de Poder. Rumor. El erudito del Señor de los Anillos, Tom Shippey, fue despedido por decirle a Prime Video que estaban contaminando el lore. El director del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, deja en claro que no entiende el trabajo de Tolkien. Patrick McKay, el showrunner del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, intenta abordar las preocupaciones porque el show abrace la política woke. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. De verdad, que todos y cada uno de estos titulares me deja completamente alucinada, aunque verlo todo junto demuestra para lo que sirve meter wokeismo en la ficción. Enfrentamientos entre fandoms por quienes son los verdaderos fans, censuras de comentarios en internet, despidos por hacer críticas, supervisores de diversidad. Qué mundo tan bonito y armónico nos están dejando los Social Justice Warriors. Y eso que solo estoy recogiendo las polémicas más grandes recogidas por el portal Bounding Into Comics, porque si recojo las que han salido en todos los medios y me meto en ellas a fondo, el vídeo acaba durando nueve horas. Y algunos estaréis pensando, pues sí, los Anillos de Poder han generado bastantes titulares. No, si es que la cosa no ha acabado aún, ¿qué va? Todavía nos falta lo mejor. La actriz del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, Nassanin Boniadi, dice que su personaje es una activista. Y agradece a los escritores de Prime Video por dar cancha a personajes feberinos. Actriz del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, dice que el casting no tiene tauquerización. La cuota de diversidad e inclusión de Amazon dice lo contrario. El director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, revela que Amazon pidió su ayuda en los Anillos de Poder, pero que luego lo ignoró. Dijeron que enviarían los guiones y nunca aparecieron. Como era de esperar, productor ejecutivo del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, llama a racistas a los críticos. Morfid Clark, del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, admite que el espectáculo es una perversión del trabajo de Tolkien y les dice a los críticos que cierren la puta boca. Ismael Cruz Córdoba promociona al Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, con política de identidad. Ya no volverá a haber un tiempo en que puedas decir que no hay elfos de color. Después de decirle a los críticos que cierren la puta boca, Morfid Clark ahora afirma que estaba sorprendida por la representación de Galadriel en el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Los que pensabais que los titulares de la ronda anterior no se podían superar, os debéis de haber quedado mudos, ¿verdad? Pues con razón, porque aquí se puede ver como la incompetencia, la soberbia y el fanatismo político se dan la mano para hacer esta serie. Te voy a arrancar tus ópticos. Y el problema no es el cabreo del público porque sea una mala adaptación, pues existen malas adaptaciones que aún así destilan amor hacia la obra original por parte de sus creadores. El problema aquí es que se está usando la excusa de que la adaptación de la obra de Tolkien como vehículo para crear un nuevo producto que les sirva de altavoz ideológico. Hasta tenemos al director declarando que no entiende la obra original que se supone que está adaptando. Este parecer lo han reflejado muchos comentarios, de los cuales destaco este en el vídeo de la crítica de los primeros episodios que hizo Kai47, porque me parece el más argumentado y completo. Eso es porque, como he dicho, les importa un huevo la obra original, solo quieren usarla para meter toda su morralla ideológica. Y si necesitáis más pruebas, aquí las tenéis. El señor de los anillos, los anillos de poder, showrunner, sugiere que Tolkien estaría orgulloso de su trabajo. Quien haya leído algo sobre Tolkien como autor sabe que esto es una estupidez de tamaño cósmico. Tolkien, como creador, era enormemente crítico con la idea de una adaptación audiovisual de su trabajo. No estaba completamente cerrado la idea, pero cartas que tuvo con artistas interesados en adaptarlo demuestran que no toleraba la más mínima salida del material original. Para que os hagáis una idea, hubo una vez en los 50 que un director que planeaba adaptar el libro le hizo llegar varios storyboards para que pudiese ver el estilo visual. Pues Tolkien se quejó enérgicamente, entre otras muchas cosas, de que en la ilustración de la torre de Orthanc, esta tuviese una escalera de caracol que no había en el libro. Sabiendo esto, ¿de verdad creéis que existe una mínima posibilidad de que este autor pudiese estar contento con una serie que se toman las libertades que le da la gana y que encima lo hace con chulería y prepotencia creyendo que están arreglando los errores de un autor que le dedicó décadas de perfeccionismo a su mayor obra? Solo el nivel de idiotez y cinismo propio de los progres de Hollywood te puede permitir decir tal cosa. Pues a pesar de esto, algunos, como el autor de este artículo en The Conversation, se empeñan en que es imposible saber lo que pensaría J.R.R. Tolkien de la serie. Claro, es imposible saberlo para quien no se ha molestado mínimamente en investigar sobre la obra y el autor. Y bueno, sobre la parte de que la opinión del creador de la historia que se está adaptando no importa, creo que habla por sí sola, ¿nos parece? Y el de este artículo no es un caso aislado. Fijaos en este otro artículo, esta vez el primero, el de Vanity Fair, medio que ha estado especialmente activo respaldando la serie de Amazon. Nos pareció natural que la adaptación de la obra de Tolkien reflejara cómo es el mundo en realidad, dice Lindsay Webber, productora ejecutiva de la serie. Las declaraciones de esta productora de la serie vuelven a evidenciar que esta gente no tiene pajolera idea de nada sobre la visión artística de Tolkien. Como autor, J.R.R. Tolkien aborrecía las alegorías y los reflejos sociales. Según sus propias palabras, si él ponía cinco magos en la historia, no es porque estuviese haciendo una alusión a los cinco sentidos o algo parecido, era simplemente porque quería que la historia tuviese a un grupo de cinco magos en ese momento. Y ya está. Así que no, no es lógico pensar que la obra de Tolkien deba reflejar la sociedad o la realidad porque sus mundos de fantasía pretendían, de hecho, todo lo contrario. Tío, es que parece que el requisito para formar parte del equipo de esta serie es no tener ni idea de nada relacionado con el señor de los anillos. Es que la gente detrás de los anillos de poder son tan caraduras que han jugado a todas las bandas para promocionar la serie. Lo mismo te decían un día que no comprendían el trabajo de Tolkien o que para ellos la prioridad era meter wookismo, como hemos visto en los titulares de antes. Y lo mismo, otro día intentaban jugar la carta de que los creadores son auténticos fanáticos de la obra original de la mano de supuestos youtubers expertos. Expertos a los que, por lo visto, no les hicieron llegar ninguno de los titulares que hemos visto antes. Es que si no, no me explico cómo pueden avalar esta tremenda memes de serie. ¿Y cuál ha sido la reacción del público cuando el material de la serie ha empezado a llegar a sus manos? Pues sirva de precedente lo sucedido el pasado julio, cuando los fans compararon a los creadores de la serie con, y cito, bacterias que se adhieren al tejido sano. Un virus. ¿Por qué específicamente? Pues por atreverse a lanzar nuevas ediciones de los libros de Tolkien con portadas ilustradas con imágenes de la serie de Amazon. Esta gente es tan miserable que no duda en incluir la visión de Tolkien de la serie que están haciendo, pero bien que intentan rascar algo de dinero y público en sus textos. Amazon, si quieres que nadie vea la serie directamente, no lo hagas, pero no hace falta que nos salgas con esto. En estas últimas informaciones, me ha ayudado muchísimo con su asesoramiento, Ildorian, quien tiene un pequeño canal sobre el Señor de los Anillos que recomiendo a muerte. Gracias, Ildorian. Tú sí que eres un buen asesor y no los de Pedro Sánchez. Por ejemplo, tiene un vídeo que relata diferencias entre la actitud de los actores de la trilogía de Peter Jackson y esta nueva serie de Amazon, que es bastante ilustrativo. Con él me he enterado de que tanto la actriz que hace Galadriel en Los Anillos de Poder como Viggo Mortensen no habían leído la obra de Tolkien cuando fueron elegidos. La diferencia está en que Viggo Mortensen se lanzó a leer y estudiar El Señor de los Anillos, mientras que la actriz presume abiertamente de no haber leído los libros. Y es que, tal vez esto se deba a que Peter Jackson desde el primer momento creó un ambiente en el que todos, tanto actores como detrás de la cámara, estaban de acuerdo en una cosa, en que lo importante en la producción era honrar la obra original de Tolkien y no meter discursos personales de tipo político ni de ninguna otra clase. ¿Entendéis por qué tanta gente ama al Señor de los Anillos y esta nueva serie la detestan? Pero volviendo a Los Anillos de Poder, ¿cómo ha sido finalmente la recepción del público cuando la serie se ha estrenado? Pues creo que una imagen vale más que mil palabras, así que veamos la siguiente. Madre mía, tenía mejor aspecto Gollum tras obsesionarse con el anillo único que las puntuaciones de esta serie. Pero tranquilos, no os preocupéis, que Amazon ya ha tomado medidas por estas calificaciones. ¿Cambiar al equipo de guionistas? ¿Corregir el rumbo de la producción? ¿Modificar la trama? No, lanzar acusaciones de review bombing y bloquear reseñas desfavorables para nivelar las críticas. Es que son hijos de p***, es que no van a morir con dignidad. Porque por supuesto, para quienes apoyan una corriente ideológica que tontea con lo totalitario, la censura no está fuera del menú. Para quien no lo sepa, review bombing vendría a ser la práctica de inundar de críticas negativas en poco tiempo el estreno de una serie o película. Pero vamos a ver, ¿qué se esperaba la producción de la serie? Llevan meses insultando a la audiencia y sacando artículos que polarizan al fandom. Y es que el top de las declaraciones fue cuando Ismael Cruz Córdoba, el actor que interpreta a Aaron Deer, dijo que de pequeño le discriminaban porque no le dejaban ser un elfo en el cole por su color de piel. Luego nos enteramos que para la época del estreno de la Comunidad del Anillo, el pavo ya tendría como 14 palos. Que a ver qué niño de 14 años has visto querer jugar a ser un elfo. Pero es que que tan siquiera intenten una maniobra tan sensiblera y tan barata, me parece insultante la verdad. Decidme si unas declaraciones así no son para polarizar al fandom. Que se vea la lengua que todo está enfocado para posicionar las búsquedas en internet en base a hacer discutir a los seguidores y cabrear a la audiencia. Y a pesar de haber hecho esto, se excusan de las malas críticas con acusaciones pedorras de review bombing. Uy, qué casualidad más grande que solo tengan review bombing las series que tienen guoquismo como abogada hulka. Esto no ha pasado con La Casa del Dragón, con Cobra Kai, con Stranger Things o con Arkane. ¿Dónde está el review bombing de esas series? Pero, ¿cómo no van a ser negativas las críticas si llevan meses insultando a los fans de una de las obras más apasionantes de la historia de la ficción? Insultándoles tanto por los improperios directos hacia ellos, como por bastardear la obra que tanto aman a favor de intereses ideológicos sobre la raza y sobre el género. Todo esto deja clara una cosa, que los progres son peores que Sauron y su ejército, porque al menos estos son conscientes de que son el mal y que luchan por imponerlo. Pero el progresismo de Hollywood, en su extrema estupidez, se creen que están haciendo de Aragorn, cuando en realidad son la viva imagen de lengua de serpiente. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina